De chamaquito juramos tú y yo Que si no detuvieran el tiempo Y nunca nos separaríamos Así es el destino Eres inigualable, tu belleza es tan pura Que yo llevo a perder la cordura Y sin atadura Yo repito Tú eres mi 14F Mi persona favorita Y como mi dinero Tu amor solo crece Tú eres mi 14F Mi persona favorita Y como mi dinero Tu amor solo crece Y llegaste a mi vida como un primero de enero Y luego fuiste mi 14 de febrero Mi niña linda, mi pedacito de cielo Si estoy enfermo mami, tú eres mi suero Que tú eres mía Y yo soy tuyo Como un 4 de julio Mi día de acción de gracia Mi dinero, tu amor solo crece Y aunque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante De la calle Pero eso no te importa Porque sabes que conmigo tú eres feliz El 25 de diciembre Contigo lo celebraré Pide lo que quiera que por siempre Y como la familia Y como la familia pa' ti siempre yo estaré Y dime si de niña no querías Un amor que perduraría Que fuera pa' toda la vida Tú y yo de abuelo ¿Ese es el remedio o qué? Es que mamita tu belleza es ampura Que yo llevo a perder la cordura Y si no estás dura Te repito que Tú eres mi 14 de fe Mi persona favorita Y como mi dinero Tu amor solo crece Yeah, yeah Tú eres mi 14 de fe Mi persona favorita Y como mi dinero Tu amor solo crece Yeah, yeah Adiós el music baby Y magic Dímelo latín Gueldo music Los dueños de la nueva dos Rally El nuevo letén Sigan haciendo cover muchachos Ok Y tú eres mi 14 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 Gracias.